y ahora ya sólo nos queda acabar el postre teníamos la mantequilla derretida, ya he hecho la primera tanda de nuestras porrijas, con cuidado para que no se nos queme vale, entonces vamos a ir montando nuestro plato, habíamos dicho que íbamos a caramelizar las las frutas, vale, en este caso la piña, yo ya que tengo un poquito de fresa en la nevera pues también vamos a darle un poquito de alegría al plato, vale, vamos a darle un poquito de color, entonces mirar qué fácil hacemos un circulito y con la cuchara apretamos y así le damos un toque un poquito de color, ahora vamos a ir colocando nuestra torrija, mirar el punto cremoso que tienen por dentro, vale, a ver, vamos a probarlas riquísimas casi me quemo pero no hay dolor, vale, entonces las colocamos así vamos a darle la vuelta a las que ya tenemos en la sartén vamos a juntarlas ahí un poquito más con cuidado de que no se nos queda la mantequilla, la verdad que la mantequilla le da así un poco muy brioche francés vale, en el momento que estén bien fritas las vamos a ir apartando y esta mantequilla ahora ya no la vamos a utilizar, entonces acordaros de la importancia de no contaminar aceites, intentamos mandarlos para o bien botellas donde podamos después depositarlas en los contenedores de aceite, pero acordaros de nunca echarlo con el fregadero otra vez, ponemos la sartén a fuego fuerte ya de todas formas con esa leche que me sobró ahí un poquito le vamos a echar un poco para darle para darle un poquito más de jugosidad y un poquito más bonito vale, esto para la basura, esto para la basura un poquito entonces cuando la sartén está bien caliente echamos un poquito de azúcar un poquitín de azúcar y ponemos nuestra piña, vale y cuando veamos que se empieza a tomar un caramelo con cuidado para que no se nos queme y vamos moviendo la piña y le vamos a dar por vuelta y le vamos a echar un poquito más de jugosidad por aquí y le vamos a echar un poquito más de jugosidad por aquí bueno, pues nada, el último toque que nos queda para terminar nuestro postre que coja un color bonito y un poquito más vamos a esperar una pizquita más a que coja ese color así doradito, bonito la verdad que la piña en la planta está muy rica si tengo un soplete pues no es más fácil hacer esto pero como estamos en casa y no tenemos sopletes pues tenemos que apañarnoslas como podamos, vale entonces nada, que coja un poquito de color por todos los lados y ya lo tenemos, vale vamos a apagar el fuego aquí en este caso ahora le vamos a poner un poquitín ahí y así jugamos un poco ¡epa! vale, y ahora le vamos a poner unas rodajitas de fresa por aquí dándole un poquito de colorido a todo el plato, vale y bueno tenemos nuestros tres platos terminados de hoy perdonad que me cruzo con los brazos tenemos nuestras torrijas con frutas a la plancha nuestro bacalao confitado con verduras también a la plancha garbanzos y nuestra ensalada templada con champiñones, queso de cabra y frutos rojos, vale y la verdad que la cocina al tener la campana apagada pues se me llenó bastante de humo entonces es posible que a lo mejor la resolución se complique un poco nada mandaros mucho ánimo muchos besos y muchos abrazos para todos como siempre me acuerdo mucho de los niños mucha fuerza y mucho ánimo y nos despedimos hasta la semana que viene ¿qué vamos a hacer? pues no lo tengo claro porque como va cambiando todo de una semana para otra no sabemos con qué nos podemos encontrar lo que sí que os adelanto es que vamos a hacer una masa madre de pan porque ya que la levadura prensada en los supermercados se está convirtiendo en el nuevo papel higiénico pues por lo menos con esa masa madre no vamos a necesitar aparte la diferencia, el sabor, cómo nos queda el pan pues nos va a quedar mucho más rico bueno, muchas gracias, me despido y mucha fuerza gracias